Realmente hoy tenemos el agrado de festejar nuestro día y saludo a nuestros colegas arquitectos ya que conmemoramos justamente hoy el Día del Arquitecto Argentino, una celebración establecida por nuestra Federación de Entidades de Arquitectos, FADEA, y que nos remite un poco al plano internacional también a los festejos que hacemos en todo el mundo. Un saludo para todos ellos, a todos los que están en su lugar de trabajo, en la empresa, como acompañando en un estudio, en la administración provincial, nacional o municipal, y particularmente para los docentes que son los formadores de arquitectos y arquitectas. Un saludo para todos ellos y que a pesar de las circunstancias que pasen un gran día. Bueno, y San Juan, teniendo la carrera, hay muchos arquitectos y arquitectas actualmente, bueno, de una buena calidad, de un gran reconocimiento. Sí, la verdad que sí, la verdad que nosotros tenemos una prestigiosa escuela de arquitectura que tiene su... Hoy por hoy no hay municipio que no tenga un arquitecto que esté trabajando ahí, tienen intervenciones en distintos lugares, en el gobierno provincial, y por supuesto tienen empresas, trabajan en estudios, hay un campo laboral bastante interesante, también comercializan porque es parte de la actividad de los alcances que tiene el título, así que bueno, hay posibilidades de trabajo, más allá de las limitaciones que está pasando en este momento el país. Por la pandemia se trabaja como se puede y siempre tratando, hay presencia de arquitectos y se nota en nuestra ciudad y se nota en la predisposición que tienen de intervenir en los espacios públicos y prestarle atención también a la vivienda social. Y en el Colegio de Arquitectos aproximadamente hay unos 2.000 arquitectos matriculados, lo cual no significa que todos estén trabajando porque en estos momentos bastante afectados estamos con el tema de la pandemia, uno de los sectores más afectados es justamente el de los arquitectos, la obra pública y la obra privada que recién se está empezando a mover un poco. Y han habido protocolos que se han establecido con gobierno, ¿no es cierto?, de cómo empezar a iniciar las obras privadas principalmente, que son bastante estrictos y se están llevando adelante por los colegas.